Bueno, yo creo que nunca es tarde para formarse, entonces después de muchos años trabajando en una empresa en el ámbito contable, bueno, me quedé sin trabajo y me tenía que enfrentar otra vez al mundo laboral, a buscar empleo y bueno, iba enfocada a un despacho profesional, pero me faltaban todos los conocimientos fiscales y Fundesenco en el programa Teconfis, aparte de renovar toda la parte contable, me aportaba también los conocimientos fiscales que me faltaban. Mi mejor recuerdo, sin duda, era el profesorado. Los profesores me han enseñado muchísimo, además es que se nota que es por vocación una pasión a la hora de explicar las cosas, bueno, daba gusto escucharlos y bueno, los compañeros también durante todo el curso ha habido muy buen ambiente entre todos, nos hemos apoyado y ayudado muchísimo y a día de hoy algunos son hasta grandes amigos. Pues pasión, esfuerzo y agradecimiento sobre todo.